Antes de reinar comerás polvo, serás vendido por tus amigos y familiares Y es que no se puede volar junto a los que te despluman Así que deja de suspirar y comienza solo Porque los sueños no están hechos de pereza ni apatía Tu éxito será el fracaso de un mediocre y tus amigos te perdonarán todo menos el éxito La felicidad no perdona la cobardía y en esta vida sin agallas No hay glos